En Jujutla, allá en el sur poniente del estado de Morelos, se lleva a cabo el programa Enchúlame la Silla. Se han reparado ya 280 sillas de ruedas durante cinco años. Este es el periodo de gobierno que ha comprendido, bueno, el primero que tuvo el también hoy alcalde, Juan Ángel Flores Bustamante. Recuerde que él ya fue reelecto por la población de este municipio una ocasión. A través de la sindicatura a cargo de Amanda Martínez Morán y del sistema DIF Jujutla a cargo de Giovanni Romero Cruz, con apoyo de una asociación civil de nombre Autonomía Libertad en Movimiento, llevó a cabo una vez más el programa Enchúlame la Silla. En esta ocasión se repararon 22 sillas de ruedas, que suman ya un total a lo largo de los últimos cinco años de 280 unidades. Bueno, pues han reparado, recibido mantenimiento. Además, se han donado aparatos funcionales a personas con algún tipo de discapacidad en el municipio. Todo esto, bueno, pues tiene el propósito de que las personas que requieren aparatos tengan una mejor movilidad. La rehabilitación y mantenimiento de las sillas de ruedas se llevan a cabo por un equipo de personas que están plenamente capacitadas para realizarlo. Y también son personas con discapacidad incorporadas al ámbito laboral dentro de este programa. Es decir, personas discapacitadas que trabajan, que se les da trabajo. Y a través de este trabajo, no solo se vuelven productivas, sino ayudan, apoyan a otras personas que también padecen algún tipo de discapacidad. Donde se han preparado en un taller de reparación y mantenimiento itinerante. Bueno, por supuesto que el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, entre un reconocimiento a la Asociación Civil, ha encabezado estos trabajos y los ha supervisado. Reconoció la labor de 14 personas que se encargan de reparar sillas con el objeto de demostrar que pueden integrarse al ámbito laboral y contribuir para una mejor movilidad de quienes requieren de una silla de ruedas. Eso, eso son buenas noticias. Reconoció la labor de 14 personas que se encargan de reparar sillas con el objeto de demostrar que pueden integrarse al ámbito laboral.